El año 2003 se ha caracterizado por ser un año político. Las elecciones de alcaldes y diputados determinaron la composición política y la época preelectoral ha marcado los acontecimientos del país. Ante la situación de violencia e inseguridad, se han impulsado programas como el Plan Mano Dura contra las Pandillas. A nivel económico, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha tomado protagonismo, dando la imagen de un país con alta capacidad competitiva. Mientras tanto, los niveles de pobreza no logran disminuirse y las posibilidades de acceder a derechos básicos como salud, alimentación, educación y vivienda cada vez son más lejanas para buena parte de la población. Al final del año 2003, el país no presenta un crecimiento satisfactorio que sufrague los gastos necesarios para salir adelante de manera solvente como nación y que erradique los crecientes niveles de pobreza. Ha seguido igual, no ha mejorado en nada, porque ahora los granos básicos están más caros a veces y el salario no es tan alto. La economía, según nuestras estimaciones, va a crecer menos que 2% en el 2003, que es una tasa menor a la que crecimos el año anterior. Un crecimiento del 2% es insuficiente para poder enfrentar los problemas de desempleo y los problemas de generación de un mercado interno, manteniendo así una situación de fragilidad económica. Uno de los cambios que ha enfrentado la economía salvadoreña es el aumento al salario mínimo en los sectores productivos, pero el sector agropecuario fue excluido de esta medida. Según algunos economistas, el aumento del 10% que se hizo al salario mínimo para el sector industrial, equivalente a 1.250 colones, no logra cubrir las necesidades básicas de los salvadoreños. El salario mínimo, hay que decirlo, no tiene capacidad para poder cubrir ni siquiera la canasta básica ampliada. El incremento que se dio en el salario mínimo es una salida artificial, una salida cosmética a un problema que se viene arrastrando secularmente en las economías familiares. A tres años de haberse aplicado la ley de integración monetaria, no existe un cambio significativo que permita el crecimiento económico para los salvadoreños. La ley de integración monetaria establece la circulación del colón y el dólar. Pese a lo estipulado por la misma, en nuestro país los colones ya no circulan y han pasado a la historia. Nosotros con el dinero de antes comprábamos más, y ahora con el dinero del dólar sentimos que no funciona, no rinde. El beneficio concreto que ha tenido el bimonetarismo es disminución de tasas de interés, una disminución de más de 7 puntos en las tasas de interés. Eso significa ahorro para muchas empresas y muchas familias. La dolarización ha llevado a sustituir la moneda de curso legal Colón, fraccionaria y billete por dólares. Y no todos los precios en Colón se reflejan exactamente en la moneda fraccionaria del dólar. Eso conlleva a que quienes venden productos o servicios, ajusten el precio del producto o del servicio al alza en la moneda de dólar. Las remesas familiares han jugado un papel muy importante para la economía del país y para el ingreso de algunas familias salvadoreñas, siendo uno de los principales ingresos para la nación. O sea, las remesas permiten saldar varios de los déficits que nosotros tenemos, además que ha permitido crear que la dolarización sea viable y se mantenga. Las remesas en el año 2003 van a superar los 2.000 millones de dólares, que es una cifra nada despreciable y que es un factor que contribuye a amortiguar la crisis social que existe en este país. Un nuevo aspecto que se incorpora al sistema económico es el tratado comercial con Estados Unidos, que podría tener repercusiones negativas para los microempresarios y el sector agrícola, ya que los productos importados reemplazarían la producción salvadoreña a precios más bajos, creando así desigualdades competitivas. El tratado lo que hace es que crea mayor conocimiento de la oportunidad, porque el tema en sí es un tema que lo hace más público. En ese sentido lo que va a haber es mayor número de empresarios llegando al mercado americano. Por más que el ministro diga que con los TLC vamos a tener el salto en calidad de crecimiento, yo sinceramente no lo creo, así como dijeron con delarización. Para que el país salga adelante con una economía solvente, se necesita tener un crecimiento de más del 7%. De lo contrario, los niveles de vida de los salvadoreños seguirán siendo precarios y cada vez habrá menos oportunidades y condiciones de vida para aquellas familias más desprotegidas del país, que representan en total el 80% de la población. En materia educativa, el año 2003 inició con un déficit en cobertura del 13%. A nivel de analfabetismo, el año 2002 cerraba con una tasa del 18%, la cual ha disminuido en el presente año a un 14%. De acuerdo a las proyecciones y estimaciones que tenemos, creemos que hemos alcanzado el 13% este año, o sea que estamos cumpliendo con la meta de reducir el 1% anual. Mantiene un déficit en parvularia, de hecho la tasa neta de cobertura es del 43%, en educación básica todavía es del 87%, cuando en América Latina el promedio es del 97%. Aunque se ha reducido considerablemente el analfabetismo y se han aumentado los niveles de matrícula con respecto a años anteriores, el informe de las Naciones Unidas refleja que aún hay grandes brechas en calidad y cobertura educativa en el país. Se espera un aumento en la cobertura con la eliminación de las cuotas voluntarias. Sin embargo, esto podría implicar problemas a nivel de calidad. Para los padres de familia es definitivamente un alivio en su bolsillo. Para las escuelas sí representaba una preocupación, porque de alguna u otra manera este aporte de los padres de familia en muchos de los casos era parte de su presupuesto. Muchas escuelas dependían de las cuotas para contrataciones de algunos maestros y sobre todo para cubrir necesidades de la escuela que no está subsidiando el Ministerio de Educación. Entonces lo que va a suceder es que va a haber un bajón en todo lo que es la calidad educativa. Para el próximo año, el Ministerio de Educación ha sometido los programas de alfabetización a procesos de licitación, lo cual preocupa a organizaciones que velan por la educación en el país. Podemos decir que tiene el riesgo de caer en una desventaja significativa por entrar a lógica de mercado, a lógica de precio en lugar de lógica de calidad y de competencia y de conocimiento de las zonas y de las áreas específicas. Nosotros no creemos que haya una disminución en la calidad. Al contrario, pues esto al hacerlo precisamente por competencia sea la que genere el mayor estándar de calidad. Aunque se han tenido logros en tasas de matrícula, los niveles de deserción y repitencia reflejan el impacto de la pobreza y la precaria situación que viven las familias, sobre todo en el área rural. Los jóvenes y los niños tienen que abandonar la escuela por una cuestión de acceso, por una cuestión de costo, por funciones o actividades en el hogar, etc. Y ahí tiene que ser muy innovador el Ministerio de Educación en el sentido de crear sistemas alternativos. Actualmente, el presupuesto de educación es insuficiente para cubrir las necesidades de la población en edad escolar. De no aumentarse el presupuesto, se limitan las posibilidades de aumentar los niveles de cobertura y calidad en el sistema educativo. El inicio del 2003 se vio marcado por la continuación de la huelga en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que posteriormente se extendió hasta el Sistema Nacional de Salud Pública. La no privatización de los servicios de salud, la implementación de una reforma integral del sistema, el pago de salarios y el reinstalo de los huelguistas despedidos eran las principales demandas de los médicos. Tras nueve meses de crisis, el gobierno y los médicos llegaron a un acuerdo para finalizar la huelga. El conflicto deja grandes enseñanzas y logros para la población salvadoreña. Uno, se detuvo la privatización de la salud en el Seguro Social y en el Ministerio de Salud Pública. Dos, se ha concientizado a la población sobre los efectos nefastos de privatizar la salud. La crisis en salud afectó notablemente los niveles de acceso y de cobertura a la población. Según el último informe del PNUD, 24% de la población no tiene acceso a los servicios de salud, cifra que equivale a 1.6 millones de personas. La organización de los servicios de salud en las redes de los SIVASI, Sistema Básico de Salud Integral, 28 en todo el país, nos ha permitido que cubramos cerca del 98% de las necesidades de asistencia médica. El mayor reflejo de que el estado de salud de la población salvadoreña anda mal son las múltiples epidemias que hemos vivido este año. Para nadie es un secreto la gran mortalidad de niños que hubo por el problema de las infecciones respiratorias, por la neumonía. El elevado índice de pobreza, la desnutrición y la falta de acceso a la atención básica en salud son factores que permiten la propagación de enfermedades ya erradicadas en otros países centroamericanos. En este sentido, los planes de prevención son vitales para evitar las epidemias. Según el Gremio Médico, el cumplimiento de los acuerdos firmados y la implementación de la reforma integral del sistema de salud son puntos vitales para garantizar el acceso a toda la población y mejorar la calidad de vida de los salvadoreños. Si hay honestidad en todos los integrantes de la Comisión y se busca hacer una reforma, pero pensando en el derecho a la salud de la población y no en otra cosa, yo creo que ese es el camino para lograr una reforma en beneficio del pueblo salvadoreño. Recientemente, se ha abierto la discusión en torno a la eliminación de las cuotas voluntarias en el Sistema Nacional de Salud por parte de algunos políticos. Sin embargo, para las autoridades de salud, este punto debe ser analizado aunque la Constitución ya lo establezca. Porque la Constitución habla precisamente de eso. Servicios gratuitos, aquellos carecen de los recursos para costeárselos, pero eso inmediatamente te deja ver que aquellos que tienen una posibilidad de contribuir deben hacerlo. Las proyecciones para el 2004 a nivel de salud dependen de factores como el presupuesto asignado, el cumplimiento de los acuerdos firmados al finalizar la huelga y la efectiva implementación de la Reforma Integral de Salud, de modo que estos puntos se desarrollen con vistas a mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios médicos para toda la población. El año 2003 estuvo marcado por la violencia social. Los cuerpos mutilados fueron una constante frecuente en los que, según las autoridades, miembros de pandillas estaban involucrados. A raíz de esto, el gobierno impulsó el plan denominado Mano Dura, apoyado en una ley temporal que estuvo rodeada por un lado de elogios y por el otro de críticas. Yo no estoy de acuerdo que los metan a la cárcel, porque acuérdense que las cárceles son escuelas para delincuentes. Yo, mi propuesta sería que hubiera un plan en el sentido de hacer casas para meterlos a ellos, darles capacitación, enseñarles a trabajar. Es una ley temporal, y como toda ley temporal de carácter represivo, de esa manera tiende a fracasar. Lo hemos visto ya con experiencias anteriores, que las leyes temporales no sirven para resolver los problemas. Para organizaciones que trabajan en el rescate de jóvenes pandilleros, las medidas tomadas en contra de los grupos llamados MARAS no significan soluciones concretas al problema, ya que se requiere de medidas de carácter preventivo y no tanto represivo. O sea, no se resuelve nada. Lo que viene a hacer es incrementar más violencia, porque violencia crea más violencia. Y a los jóvenes no los llegan a sacar a las casas con los derechos humanos. O sea, te van a decir, mira, te voy a llevar o algo así. No, van con represión. 4.407 pandilleros, 973 con la ley antimaras, a partir del 11 de octubre para acá. Pero en este momento ya llevamos 4.569 al día de ahora pandilleros capturados. Esto es solamente con los 100 días. La implementación del Plan Mano Dura fue para muchos sectores una medida populista, que tenía como objetivo atraer simpatizantes que le garantizaran más votos en las elecciones del próximo año, algo que reafirman las encuestas. El plan comenzó a dar resultados, pero con el agravante de que los pandilleros capturados, luego de algunas horas, eran liberados nuevamente por falta de pruebas contundentes. Y así, ha continuado hasta la fecha. Mientras la policía captura, los jueces no tienen otra cosa más que dejarlos en libertad por falta de pruebas. Quieren que a las personas se les restrinja derechos, se les prive de libertades, con el simple señalamiento, prescindiendo de toda prueba. Y es que hoy por hoy, las pruebas siguen siendo las columnas vertebrales de todos los sistemas penales. Los jueces expresaron su derecho de independencia ante los llamados del presidente Francisco Flores. Y las instituciones de ayuda a pandilleros se encuentran sin financiamiento para continuar los programas de rehabilitación. Todo esto nos va encerrando a un margen de que vayamos captando menos, porque nos van quitando la credibilidad que nos ha costado con tanto esfuerzo tener cuánto hemos trabajado para poder hacer nuestros propios cambios. La ley antimaras tiene vigencia hasta el próximo mes de abril, algo que es incomprensible, aseguran algunos de sus detractores, si de buscar solución a la problemática se trata. Las leyes temporales tienen el grave inconveniente de que una vez que caducan, que vence el periodo de vigencia, ya no pueden aplicarse. Por lo tanto, si la ley antimaras contempla penas que superan incluso los dos años de prisión, hasta cinco años de prisión, no comprendemos por qué la temporalidad de la ley es únicamente por seis meses. Como organización esperábamos una ley más consensuada, una ley más alternativa para los jóvenes, no una ley con ese poder que no solamente afecta a los jóvenes, sino que también a familiares. Para el próximo año, las autoridades judiciales se tendrán que enfrentar a cientos de casos en los que los capturados estarán pagando una condena estipulada dentro de una ley que perderá vigencia. El año 2003 inició con un periodo de campaña electoral y cierra con la misma dinámica. Los comicios municipales y legislativos de marzo le permitieron al FMLN mantener la alcaldía capitalina y lograr ubicarse como la primera fuerza política nacional. La nueva composición legislativa dio al Partido de Conciliación Nacional un lugar estratégico, pues ninguno de los partidos logra mayoría simple o calificada sin sus votos. Después de conocerse los resultados electorales, el PCN inició una alianza con el FMLN que impidió al partido de gobierno ejecutar las iniciativas del presidente Francisco Flores. Lo que determina las decisiones en la Asamblea no es tanto el debate, la claridad de los problemas, las propuestas, sino los intereses partidarios, la suma de los votos a la hora de la plenaria. En la crisis del Seguro Social, tomó protagonismo el primer órgano del Estado, dando paso a una confrontación entre poderes políticos. Mientras los diputados buscan una salida a la crisis de salud mediante decretos, el presidente Flores los vetaba, generando un impase en las negociaciones. Para la gente, la Asamblea sigue siendo poco transparente, sigue siendo inefectiva, sigue siendo dominada por intereses políticos muy particulares, muy partidarios. Mientras la dinámica legislativa dominaba la agenda de los medios, al interior de los dos partidos grandes se libraba una batalla para definir a los candidatos presidenciales. Arena renovó su cúpula dirigencial y dio paso a un proceso de consultas al interior de las estructuras de mandos medios que culminó con la elección interna que dejó como ganador a Antonio Saca. El FMLN, por su parte, realizó elecciones internas con la participación de todos los afiliados. Al final del escrutinio, fue proclamado ganador Shafiq Handal. ¡Namás será vencido! Al cierre del año, las encuestas ubican al candidato de Arena con mayores posibilidades para ganar. Mientras la campaña sigue su curso, la población sigue a la espera de medidas que le permitan gozar de empleo, bienestar, seguridad y mejores condiciones sociales. ¿Qué esperar de un triunfo de arena? La ciudadanía le va a empezar a exigir inmediatamente como cobro de haberle apoyado por un cuarto periodo más. Y eso va a generar como cierto nivel de inestabilidad porque ciertamente la gente va a estar más dispuesta a presionar en esta ocasión que en el pasado, me parece a mí. Aunque el candidato del FMLN avanza lentamente en las preferencias que miden las encuestas, un gobierno de izquierda enfrentaría problemas para gobernar. Las élites económicas, la gran empresa, el gran empresariado probablemente no está dispuesto a aceptar al FMLN en el gobierno y le van a hacer la vida muy difícil al FMLN en el gobierno. Las elecciones presidenciales siempre despiertan mayor interés de la ciudadanía en votar. La posibilidad de una segunda ronda no es remota. En este año tuvimos al FMLN liderando las elecciones y las encuestas sacando incluso ventajas de más de 10 puntos a arena y en este mismo año tenemos ventajas significativas de arena por más de 15 puntos en el otro extremo. La gente se ha estado moviendo mucho, se ha movido mucho este año y no hay razones para pensar que no pueda moverse nuevamente. Si bien los procesos eleccionarios son parte del ejercicio democrático, la ciudadanía espera que la campaña se desarrolle sin violencia y que cierre con un compromiso real de los candidatos para que al margen de quien resulte ganador, la gente tenga esperanzas de mejorar su vida. El cierre de este año se ha visto marcado por políticas económicas y sociales que no buscan concertar, abriendo más la brecha entre ricos y pobres. Las elecciones presidenciales del 2004 son cruciales para definir el rumbo del país. Los retos para el próximo gobierno se presentan sobre todo en el área social debido a los niveles de pobreza. Aunque según el informe de Naciones Unidas la pobreza se ha reducido, los niveles de desnutrición, analfabetismo y desempleo muestran la falta de políticas para sacar al país del bajo crecimiento social en que se encuentra. Gracias por ver el video.